Atrás queda la derrota frente a Deportes Tolima. Hoy Alianza piensa en lo que será el encuentro frente a Boyacachico. Todos estamos un poco cabizbajos por la derrota. Creo que teníamos que sacar la cara en casa, demostrar que podíamos luchar los tres puntos, pero bueno, a pasar la página, entrenar a los fuertes para ir a traer los tres puntos de allá de Tunja. El equipo petrolero tendría variantes para el compromiso frente a los ajedrezados. Sí, estamos golpeados tristes, pero también optimistas de lo que estamos haciendo. Ya pasamos la página, muchas cosas por corregir, pero este equipo se ha caracterizado por eso, por resurgir de los errores. Sabemos que dejamos escapar una muy bonita oportunidad para estar entre los primeros lugares, todavía lo estamos, pero de lo que yo pienso que tenemos que proponer un poquito más. Trabajo en lo defensivo se intensifica para lograr que el equipo se haga fuerte en la parte de atrás. Bueno, comienza una nueva semana, tenemos que corregir los errores que de pronto cometimos en este partido pasado y nos costaron el partido. El partido contra Chico va a ser muy difícil, primero por la cuestión del clima, la hora del partido, pero para eso tenemos la semana, para trabajar en eso y salir fuertes a este encuentro. Alianza seguirá entrenando esta semana previo al viaje para afrontar la octava fecha de la Liga.